Cuando pensamos en los shonen épicos del pasado, sea en el clásico Big Three de Naruto, Bleach y One Piece, o nos vamos incluso más atrás hasta Dragon Ball o cualquier otro shonen de pelea que se te pueda ocurrir, seguro se nos vienen a la cabeza las escenas más memorables de estas historias. Donde sea por el desarrollo del mundo o su sistema mágico, las dificultades por las que tienen que pasar sus personajes y lo que esto les ayudó a evolucionar como personas, o incluso las épicas peleas con coreografía y música increíbles, se nos quedan en la cabeza como recuerdos increíbles del maravilloso medio del anime. Pocas veces en el pasado, al pensar en shonen modernos, me he encontrado con uno que llene todas las casillas, desde una excelente acción, animación increíble, música que acompaña las escenas magistralmente, personajes empatizables y complejos, y un mundo y sistema mágico interesante. Solo se me ocurre pensar en algunos de los clásicos modernos como My Hero Academia o Demon Slayer, pero MAPPA nos ha traído lo que en mi opinión ha sido la mejor primera temporada de un shonen moderno, incluso contando estos dos monstruos que mencioné, con Jujutsu Kaisen. En este video intentaré explicarles sin spoilers mi opinión sobre la obra maestra que es la primera temporada de Jujutsu Kaisen, e intentaré decir qué es lo que la hace especial y diferente de los otros shonen de los últimos años, y diseccionaré parte por parte la generalidad de sus personajes, premisa y ejecución. No tienes que preocuparte si no te la has visto aún, en este video solo pienso tocar las generalidades que podrías encontrar en la sinopsis del anime, y no te dañaré ninguno de los momentos especiales de este, así que empecemos. Ahora, si me pidieras describirte este anime con una oración, te diría que es una ejecución perfecta de una premisa sencilla, tanto en cómo trata a sus personajes, como en cómo explica su sistema mágico y a su protagonista. La historia básicamente se basa en la perspectiva de Yuji Itadori, un chico de secundaria que a pesar de contar con habilidades físicas sobrehumanas, se encuentra en una posición extremadamente peligrosa, tras adentrarse por equivocación en el mundo de las maldiciones. Yuji parece tener una sensibilidad para este tipo de energías, y esto sumado con su sentido del honor, y la pérdida repentina de una persona querida, lo hacen involucrarse en algo muy por encima de su lugar en el mundo. Algo que me encanta de este anime es su ritmo. Muchas veces, mi crítica principal hacia los shonen como género son aquellos momentos donde se vuelven repetitivos, lentos o innecesariamente acelerados, y pierden el ritmo que los hace interesantes. Jujutsu Kaisen logra contar su historia de una manera completa, sin necesidad de dar una sobreexposición de ninguno de sus conceptos. La forma en la que se logra esto es a través de exposición orgánica de los conceptos, y para esto sirve mucho que Yuji sepa básicamente lo mismo que nosotros del mundo de las maldiciones, y esté aprendiendo al mismo tiempo que nosotros. Esta técnica narrativa hace que cuando Gojo o Fushiguro le expliquen a Yuji algún concepto básico, no sea una exposición por el hecho de exponer, sino que sea algo que naturalmente tiene sentido que ocurra. Su sistema mágico suave también es algo que le da a Jujutsu Kaisen flexibilidad al momento de introducir habilidades a sus personajes principales o antagonistas. El sistema de habilidades malditas es similar por ejemplo al Nen de Hunter x Hunter, en el sentido que podría abarcar todas las posibilidades de poderes, y esto hace relativamente impredecible saber cómo terminará un conflicto. Sin embargo, el anime evita tener una escalación descontrolada de poderes al generar un ranking de poder, no solo por la habilidad del personaje, sino por la cantidad de energía maldita que posee, y por su habilidad física para complementar sus poderes. Una forma fácil de entender esto es que de nada sirve tener una maldición que mataría a cualquier persona con solo tocarla, si eres lento como una tortuga, o solo tienes suficiente energía para usarla una vez. Es entonces así como se logra, a través del ranking de peligro de las maldiciones, y por ende de los hechiceros, controlar este sistema mágico suave, y hacerlo creativo, pero al mismo tiempo realista por decirlo de alguna manera. Hablemos un poco de Yuji, y por qué es el protagonista perfecto para esta historia. El error más grande que podría cometer un shonen al momento de presentarnos a alguien en la posición de Yuji, sería hacerlo ver como alguien sin defectos psicológicos, ya que eso mezclado con su habilidad física sobrehumana lo haría poco empatizable, y un shonen se basa en que nosotros como audiencia seamos capaces de ponernos en los zapatos de sus personajes, y aunque no necesariamente compartir sus problemas y experiencia, por lo menos entenderlas y encontrarlas interesantes. Yuji, en la historia de Jujutsu Kaisen, tiene un claro delirio de héroe, y este pequeño aspecto de su personalidad, además de que él es bastante humilde y amigable, y no el más brillante, hacen que no siempre tome las más racionales y mejores decisiones, pero que siempre sea consistente con su personaje. Ver a Yuji superar adversidad tras adversidad sin perder su convicción, pero modificarla poco a poco gracias a su experiencia, se asemeja mucho, aunque de una manera claramente exagerada, a lo que nosotros como personas hacemos en nuestro día a día, al pasar por adversidades menores o mayores, y adaptarnos a la situación sin perder nuestra esencia. Esto sin mencionar la dualidad temática de tener en Yuji un concepto narrativo de bomba de tiempo, donde sabemos que eventualmente, algo malo tendrá que salir de compartir un mismo cuerpo con su kuna, pero también al su kuna ser la única razón para el crecimiento de poder de Yuji hasta donde sabemos. Y hablando de su kuna, esta otra mitad de Yuji es lo que hace que el anime se diferencie en términos de antagonistas de otros shonen similares. Los antagonistas que hemos conocido hasta el momento, todos están medidos bajo la barra de su kuna en Jujutsu Kaisen, lo cual pone a esta entidad como la cima a lo que nuestros hechiceros deben llegar eventualmente. Y adicional, crea ese aspecto tensionante, que siempre nos hace pensar que algo malo puede pasar en cualquier momento. Todos tenemos claros en nuestra cabeza que su kuna es una mala persona, es más, puede ser la persona más mala que hemos conocido en todo el anime, incluyendo a todos los antagonistas. Sin embargo, nos hemos encontrado en muchas posiciones, esperando a que su kuna salve a Yuji. Y esta dualidad entre conocer su maldad, pero al mismo tiempo confiar en él, hace que sea un antagonista tan interesante. Yuji es genial como personaje principal, pero un shonen no es nada sin su elenco de apoyo. Desde el sabio mentor, hasta los obligatorios rivales, e incluso hasta aquellos personajes que apoyan en términos de personalidad y habilidades a nuestro protagonista, y ayudan a diferenciar en términos de coreografía y habilidades el anime. Pienso que en el futuro vamos a mirar atrás y vamos a comparar a Yuji, Nobara y Fushiguro, con tríos épicos del pasado como Naruto, Sasuke y Sakura, o Luffy, Sanji y Zoro. La química entre estos tres personajes, la forma en la que se complementan y discuten el uno con el otro de una manera divertida pero madura, y como poco a poco aprenden entre sí y celebran sus victorias y lloran sus derrotas, nos hacen a nosotros como audiencia quererlos como personas, y verlos como entidades a los que no queremos que les pase nada malo, y esto sin mencionar sus épicas peleas y coreografías, donde cada uno de ellos muestran la diferencia en sus habilidades y personalidades, y uno por uno nos enseñan lo épicos que son, y lo excelentes que son como hechiceros. Hablando de peleas, Dios mío las peleas de este anime, esto es lo que hace que Jujutsu Kaisen sea el anime favorito de 2020 y 2021 de muchas personas, las coreografías son increíblemente bien hechas, complejas como ellas solas, y sin repetir ni un solo movimiento, verlas es como ver un baile de esos de los que no podemos apartar la mirada ni por un segundo, los episodios que contienen peleas hacen que esos 20 minutos se sientan como 5, y la fluidez de la animación mezclada con la importancia para la narrativa de algunos de estos conflictos, hacen que las peleas de este anime compitan con algunas de las mejores de toda la historia. Mucho de esto es gracias al trabajo de Mapa como estudio de animación, cada una de las celdas de animación logra capturar los movimientos sutiles de los personajes, y hacernos sentir a nosotros como si estuviéramos junto a ellos mientras pelean. Los movimientos de cámara que acompañan la animación, nos dan una variedad de perspectivas de la coreografía, y nos engañan para pensar que estamos viendo una pelea en 3D en vez de 2D. Muchos en 2019 quedaron abiertos de boca, y con justa razón al ver a Tanjiro pelear en Demon Slayer, pero yo me atrevería a decir que la animación de Jujutsu Kaisen es la única que no tiene nada que envidiarle al mejor anime de ese año. Como mencioné, no es solo la mera animación lo que hace que las peleas sean increíbles, sino lo que está en juego en cada momento de la historia. La brutalidad de la realidad de este mundo y las consecuencias para los personajes hacen que sintamos su desesperación, su egocentrismo, y su emoción y dolor en cada puño que lanzan contra sus oponentes. Además, las interacciones entre personajes principales y de soporte en las peleas, y entre protagonista y antagonista, hacen que la mitad de la pelea se convierta en un escenario perfecto para generar exposición y crecimiento de los personajes. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un antagonista crecer como personaje a la mitad de una pelea? De verdad es algo magistral. Acompañando estas maravillosas peleas, también está uno de los mejores diseños de sonido que he escuchado hace algún tiempo. Creo que no hay mejor forma de entender la temática a la que buscaba llegar Mapa con esta adaptación, y el estilo que le buscaba asociar, que escuchar el ending de la primera mitad de la temporada. Esta canción refleja la onda moderna del anime, que se refleja también en los temas principales de cada uno de los personajes, incorporando más sonidos electrónicos y ritmos modernos que algunos otros shonen modernos. No me malentiendan, que sea música más moderna no significa que deje de ser épica, de hecho, tiene algunos de mis temas favoritos, pero simplemente es una versión más modernizada de algo como My Hero Academia. No dejemos de lado la calidad narrativa de la historia, la cual se siente tan coherente como es interesante, y los giros inesperados a través de la temporada nos enganchan de tal manera que siempre que termina un episodio nos dejan queriendo ver otro inmediatamente. Los episodios están estructurados para que cada uno pueda sentirse como aportando a lo que es la temporada. Ninguno tiene ese sentimiento de ser relleno en ningún momento. De hecho, este es uno de los pocos animes, y especialmente shonen, donde te digo que no puedes saltarte ni un solo episodio, o te perderás absolutamente cuando veas el siguiente, y te hayas quedado sin un punto clave de la historia para entender las motivaciones de los personajes, o los secretos del mundo y su sistema mágico. Un punto importante para la narrativa, y es algo que comparte con por ejemplo My Hero Academia, es presentarnos las perspectivas de los antagonistas para darles contexto antes de las peleas importantes. Nos hacen entender cuáles son sus motivaciones principales y por qué hacen lo que hacen. No los pinta simplemente como monstruos malvados y sin corazón, sino que intenta, y en algunos casos de manera más efectiva que en otros, hacernos ver al menos de dónde vienen, e incluso podemos vernos estando de acuerdo con algunas de sus posiciones. Esta eliminación del paradigma del blanco y negro hace que sea más interesante ver la resolución de los conflictos. Este es definitivamente un anime que no tiene miedo de la tragedia, y sin decir demasiado por miedo a los spoilers, me parece que maneja muy bien los clichés que utiliza en términos de drama generado por perder a alguien querido. Algo que muchas veces no maneja muy bien otros shonen modernos es el sentimiento de desesperación de los protagonistas al enfrentarse con un enemigo increíblemente poderoso o difícil de vencer. Jujutsu Kaisen te hace sentir esto y con creces en cada uno de sus enfrentamientos, lo que hace aún más dulce cuando los personajes salen por fin victoriosos en una situación que es completamente desesperada y con consecuencias tan altas. Uno de los aspectos más interesantes del anime definitivamente es su diseño de personaje. Eliminando completamente el síndrome de protagonista de anime y haciendo a cada una de las personas de este mundo alguien digno de ser el propio personaje principal. Desde el mismo Yuji hasta Nobara y Fushiguro, o incluso hasta nuestro señor y salvador Gojo Satoru, todos los personajes son increíblemente agradables de ver, con diseños diferentes e interesantes y que se prestan muy bien para crear el mundo de hechicería y maldición de Jujutsu Kaisen. ¡Un personaje es un maldito panda! ¡Denle un premio a este anime! Honestamente no me he leído el manga de Jujutsu Kaisen, así que ustedes que si lo hayan hecho probablemente sepan más que yo, pero habiendo terminado la primera temporada, veo un potencial inmenso en este anime para ir en muchas direcciones, y todavía hay una gran cantidad de personajes interesantes con los que no hemos interactuado. Si tuviera que dar un puntaje a Jujutsu Kaisen, no hay duda alguna en mi cabeza que se merece un 10 de 10, no solo como shonen, sino como medio narrativo, y se la recomiendo completamente a cualquier persona, incluso a aquellos de ustedes que no sean del todo fans de los animes de pelea, ya que en este anime definitivamente hay algo para todos. Oye, y especialmente si eres un fan de los shonen clásicos, pero su ritmo lento te daña un poco la experiencia, este definitivamente es un anime para ti. He intentado hacer este review sin dar spoilers a la historia para aquellos de ustedes que aún no se han visto la primera temporada o leído el manga. Si te gustaría escucharme hablar más sobre Jujutsu Kaisen mientras recuento lo sucedido en la historia, incluyendo spoilers y dándome análisis y opinión sobre las diferentes escenas y momentos, oye, si te ha gustado este video y quieres ver más contenido de Jujutsu Kaisen, suscríbete al canal. Ya he hecho un análisis de Gojo y pienso hacer uno también para Yuji, Fushiguro y Novara, incluyendo spoilers de la primera temporada para poder analizar a detalle cada una de sus peleas y habilidades. Oye, y dale me gusta al video, me ayuda mucho a crecer el canal. Ten cuidado ahí afuera, el mundo es oscuro y las maldiciones acechan por ahí. Oye, pero qué sé yo, solo soy una grulla que comenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!